Música El chico de la rumba Música Música All the opencinos, the town they do the sound, I said, don't you know If they move too quick, oh eh They falling down like a dominó Hoy te pasa el men Oh, they need the gun Oh, they money on the bed Los cocodrilos Eh, oh, bailaba mi ballet también Todo el mundo, let me use it, eh, oh Tome asiento por ese mismo precio Chiqui, chiqui, tome asiento Tome asiento, no se les va a cobrar nada, ¿viste? Bien Este es mi mejor persigue Bien Vamos a reconocer rápidamente A los equipos Tenemos por aquí el equipo de PIPI Bien, 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 la autoestima es importante Bien PIPI Mamá, muy bien, vamos a hacer la bola, me parece Acá el equipo de PIPI PIPI Bueno, no sean crueles tampoco Chiqui, chiqui Más allá Achú, salud para ustedes, eh Allá el primer equipo de PIPI A ver, seguridad, seguridad 10 puntos 10 puntos para el equipo de PAPA Vamos a invitar A que cada equipo elija A vos te lo digo, sí A que cada equipo elija un representante Y los primeros cuatro equipos que envíen un representante Con silla Aquí Participan Con la rica buena, señor Se tiraba de cabeza Uno para ti Uno para ti Un sorbete Prácticamente Prácticamente sin uso Este juego se llama Adivine cuál es el lado bueno No, no tema Está fiscalizado por escribando público Lo que van a tener que hacer Estos simpáticos representantes Es lo contrario de lo que yo hago Vamos a probar un poquito A ver cómo sale Vamos a ver, ¿sí? ¿Me siento? ¿Me paro? ¿Me siento? ¿Me paro? Ah, no, no, tienen condiciones ¡Aplausos fuertes! 20 puntos para mamá Emocionada con el ánimo con los ojos Bien Me gustó, pero fue espontáneo Sí Es la actitud que estamos precisando Por cada invitado les van a dar a ojo ¿Sí? Contar a ojo aproximadamente 6 porotos Sí les pido a los invitados que cuenten Y que primero que pongan las manos en cuenco Que significa así ¿Eh? Ustedes cuenten 6 porotos Si sobran, luego pasamos a buscar ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora tiene premio individual ¿Quién es el ganador? Ya veremos Cuenten exactamente 6 porotos Ni más ni menos Muy bien, ¿sí? Ya verán por qué Ya verán por qué Ya verán por qué Tengan que conviene tener exactamente 6 No puedo anticipar más nada ¿Qué viene ahora que la México me trae y ve? ¡Suscríbete! 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 Un aplauso sí, pero... Mas hay cierta atanura Pido aplauso para ambos ¡Aplauso fuerte! ¡Suscríbete! Mientras el chico cuentan No nos vamos a seguir jugando Y vamos a recuperar los equipos ¿Eh? ¿Papá? ¿Dónde está papá? Me refiero al equipo ¡Pausa! 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 ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Pero! ¡Hay que sentarte! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡El superagente 86! ¡Es correcto! ¡Pausa! 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 ¡Es la bonanza! ¡Suéltalo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Gracias! 3 3 3 3 Cuidado, cuidado de ella para la señora que se rompe Seguimos las 3 músicas Seguimos las 3 5, 5, camp ¡Oh no! ¡No! ¡No! Seguimos las 5 Seguimos las 5 Tu, 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 tu amor Esta tibia, quisite d' 이상ura Cómo te di Dos, 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 tres, 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 tres Tienes con la mano, se va a formar la palita Dos, 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 dos Vamos con la mano, quedamos con un compañero Vamos con la mano, ahora sí, música Más con la mano Vamos con la mano y ahora y ahora y y ahora y ahora ¡Coya! ¡Coya! Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. ¡Coya! ¡Codo con coro! ¡Codo con coro! La otra mano. ¡Codo con coro! 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 Se preguntarán... ¡Sí! Se preguntarán qué es esto, ¿verdad? ¡Codo con coro! Pero es una trenza para hacer algo. ¿Puedes hacer algo con ella? shará... ¡Ah! Sí, sí, sí... Bueno, bueno, bueno... Muchas gracias. Se trata, amigos, de Los Laureles del Triunfón... ¡Golentes! Así que, no sabía, victoria Fuerte Y no jodemos más Y no jodemos más Y no jodemos más Se ponen a elegir la ropa ya Son tremendas ¿Te das cuenta? Ahí está, tocó la banderita Bien Chicas, Charlo Vendarlo No venderlo Bueno, como habíamos quedado Sí, chicas, vendarlo Porque venderlo, no sé cuánto le darían por ellos Ay, mi amor Sí, los ojos ¿Qué le quieren vendar? ¿Qué pregunta? Cuanta imaginación, chicas Bueno, ajusten bien Como para que no se sueste a lo largo del fuego Bueno, tampoco aprieten tanto Que se van las bolitas de los ojos Se van para adentro De verdad, te digo que es un pinball Una vez vendado su muchacho Tomen asiento Derecho Derecho Bueno Todo esto tiene algo de realidad en el fondo Hay un trasfondo Bien Pero al honor de no digamos quién es la que se equivocó Dejémosle que mantenga la ilusión Están haciendo realmente estupendamente bien Muchachos, les hablo a ustedes Tienen ustedes un zapato que puede o no ser mujer Y izquierda o derecha, según el caso Tienen otros zapatos Tienen más adelante Contar el zapato de su mujer Y ponerle el zapato a su mujer No, otra mujer que es un zapato tipo de chistita ¿Eh? Después le doy mi tarjeta En esta manera ¡Tiempo! Estos piecitos divinos Lo reconozco, pero A ciegas ¿Eh? No quiere entrar Tibio, tibio, tibio Ahí el muchacho de la vuelta ¿Eh? Así es fácil ¿Eh? ¿Dónde me gustan? A la izquierda A la izquierda Cuatro Tres Ponle, ponle, ponle Que me van a llevar una sorpresita a casa Sí, mi amor Sí, mi vida Amor de mis amores ¿Qué me hiciste, vida mía? Sí, mi amor Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y tiempo Pueden quitarse la venda A punto que hubieron de llevarse el amigo a casa ¿Eh? ¡Aplausos para los 100 fuentes! ¡Aplausos para los 100 fuentes!